Ahora que ya casi se culmina el año, yo te voy a decir cuáles son los 10 productos de maquillaje más vendidos en el 2023. Este conteo es sin un orden en específico. La caja Tu Box es una de las favoritas porque tienes bastante producto a un excelente precio. También las paletas de sombras de Beauty Creation en este set que vienen surtidas 6 paletas diferentes de la colección de princesa es una de los favoritos en cada compra de nuestros clientes. Y por supuesto también de Beauty Creation el Polo Banana es uno de los productos más vendidos. De Maybelline tenemos las máscaras Colosal y de Clean Color el Lipra Cadabla que cambia de color según el pH. También de Ocalan esta es nuestra paleta más vendida que es similar a la paleta de Huda. Y de Moira Cosmetics el suero de ácido hialurónico, también tienen muchos otros sueros muy bien vendidos. Y de Elegirl los polvos compacto en el pack pequeño de tonos surtidos. Y por supuesto la caja mezclada LMIX con L'Oreal, Maybelline y NYX. Esta es una de nuestras cajas más vendidas. Así que bueno, en este video cuéntame cuál otro producto agregarías.